Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad y cultura jurídica a través de diferentes charlas con expertos en alguna materia en el campo del derecho. Quisiera invitarte a que compartas esta transmisión y a que nos dejes tus comentarios y saludos incluso, cuéntanos desde dónde nos estás viendo porque hoy tenemos un invitado muy especial de primer nivel y hablaremos sobre la cultura jurídica que bueno ya te lo presentaré más adelante. Sé muy bienvenido. Pues estamos de regreso y déjenme les presento a mi invitado de hoy. Me acompaña en esta tarde el maestro Vicente Flores. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer acá tenerlo con nosotros. Déjenme les cuento que el maestro Vicente Flores es el encargado de vinculación en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Monterrey, Nuevo León. Sí, es correcto. Bueno, licenciado, ¿qué le parece si usted se presenta con nuestros espectadores que a lo mejor quieren saber un poquito sobre su entorno y lo que realmente hace ahí en este puesto en la Casa de la Cultura Jurídica? Muchas gracias, maestro. Antes que nada, agradecerles a la universidad, a ti por la invitación. Pues bien, en la Casa de la Cultura Jurídica, pues bien, sabes, nosotros pertenecemos, somos un órgano de la Suprema Corte. Y nos encargamos de llevar a cabo la difusión, primero que nada, de las funciones de la Suprema Corte, su integración, su funcionamiento y brindar a los usuarios, a los operadores del derecho, todas las herramientas necesarias para su mejor desempeño. Esto va desde los servidores públicos del Poder Judicial Federal a los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, a los estudiantes y a los grupos vulnerables y a la comunidad en general. Ok, entonces aquí se trata de difundir, ¿no? Es una etapa o una de las fases de la labor de la Casa de la Cultura Jurídica. Y cuando hablamos de la vinculación, maestro, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de vinculación se puede generar con la Casa de la Cultura? Es un acercamiento que la Suprema Corte trata de tener con toda la población. Ok, entonces no solamente está encaminado a los abogados o estudiantes de derechos, sino a la población en general. Es correcto. Para la población en general. Hace algunos años se generó una encuesta donde preguntábamos principalmente a los abogados su conocimiento sobre la Suprema Corte. Y muchos nos sorprendíamos que desconocían. Entonces, a raíz de eso comenzó en la Suprema Corte una labor de difusión ante la comunidad en general, no solamente en la comunidad jurídica, para que conocieran todo el funcionamiento de la Suprema Corte. Ok. Sobre tanto, su funcionamiento, sus resoluciones, para que todos estén al tanto de qué es lo que hace la Suprema Corte. Y es que a lo mejor por ahí, y la audiencia seguramente se puede identificar con esto, nos cuentan de la Suprema Corte como el Tribunal Superior del Estado Mexicano, el máximo tribunal del Estado Mexicano, como esta representación máxima del Poder Judicial. Pero de pronto, así como que en el día a día, uno de estudiante o de abogado, pues como que interacción directa no tiene. De pronto una tesis que fue muy relevante o una jurisprudencia. ¿Por qué no nos cuenta en términos generales qué es la Suprema Corte, cómo se configura o cómo se compone, y por qué debería ser interesante en la vida tanto del profesional del derecho como de un ciudadano común? Claro. Bueno, como bien lo comentaste, la Suprema Corte es el máximo tribunal del país. Es que lleva la cabeza del Poder Judicial Federal y se encarga de resolver las controversias más importantes en cuanto a la Constitución. Sabemos bien que el Poder Judicial es el principal guardián de lo que establece la Constitución. ¿Qué establece la Constitución? Bueno, como abogados lo sabemos que en nuestra primera parte tenemos la parte dogmática, todos los derechos humanos, y la segunda parte, la parte orgánica, toda la organización política, funciones, poderes, estructura. Y para proteger lo que establece la Constitución, la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, se vale de medios de control constitucional, como lo son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Con esto, la Suprema Corte, el Poder Judicial, protege lo establecido en nuestra Constitución. Protege los derechos humanos, protege el principio de decisión de poderes, protege los derechos humanos con la acción de constitucionalidad, con los efectos generales que ya conocemos. Entonces, ¿podríamos deducir de esta información, maestro, que la Suprema Corte tiene una función, o una de sus funciones principales, es la protección de los derechos humanos, pues de los humanos, valga la redundancia? Es correcto. Proteger estos bienes jurídicos. ¿Y cómo podríamos? De pronto habrá algún... Fíjese que justo hoy estamos cerrando el semestre en la licenciatura. Hoy es el último día que los muchachos presentaron sus exámenes. Y a lo mejor alguno querrá recordar por ahí la Cátedra de Derechos Humanos. ¿Cómo podríamos definirlos? ¿O por qué son tan importantes al grado de que ameritan la protección de un Tribunal Supremo de un Estado? Ok. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Ok. Y la lucha por los derechos humanos lleva más de 2.500 años. Hablamos de 539 a.C., con el cilindro de Ciro, donde se empezó la lucha por el establecimiento de los derechos humanos. ¿Este cilindro al que refieres es un asunto arqueológico? Sí. ¿Es como una fuente histórica? Sí, una fuente histórica donde empezamos. Empezamos el establecimiento de los derechos humanos, el querer luchar, el querer establecerlos. Cabe mencionar que México es el primer país en el mundo en establecer derechos sociales en su Constitución. México es el país con más tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que nos deja una gran tarea como órgano protector de la Constitución en velar por qué se cumplen los derechos humanos. La reforma del 2011 fue una reforma muy trascendental para que un gran impulso para la protección de los derechos humanos generó, impulsó una nueva ley de amparo. La protección de los derechos humanos sabemos que es por dignidad humana, tenemos que proteger que las personas puedan tener acceso a una vida digna y para eso necesitamos la protección de los derechos humanos. Es por eso que la Suprema Corte se vuelve y sus resoluciones se vuelven muy trascendentales a la hora de estudiarlas como abogados o de estudiarlas como, o de estar del lado de un juzgado, de impartir justicia, del lado de ser un postulante. Se vuelve muy trascendental el tener en cuenta los derechos humanos. Como vemos, todos los derechos humanos tienen que ver en todas las áreas. Todas las áreas. Y fíjese que la otra vez, maestro, le comparto que estábamos reflexionando sobre la importancia de difundir la cultura, ¿no? Porque, digo, usted trabaja en una casa de la cultura jurídica. Es así, de la Suprema Corte. Y esta cultura, pues, tradicionalmente se entiende como el conjunto de costumbres o el conjunto de incluso rasgos que identifican a un pueblo, ¿no? Y como usted menciona, de pronto las reformas que se van generando, o los criterios que van surgiendo, si no se difunden o si no se proclaman o si no se socializan, pues, de pronto no tienen impacto, ¿no? Podría resolverse un caso concreto y nadie se entera, nadie conoce estos nuevos criterios o esta nueva perspectiva sobre los derechos humanos, por ejemplo, y, pues, nos quedamos estancados, ¿no? ¿Cuál, en este sentido, cuál será entonces la misión o la visión de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia? Sí, claro. Mira, la misión es otorgar a todos los abogados las herramientas necesarias para, dependiendo desde la trinchada que les toque, tanto de que eres estudiante, tener las mejores herramientas para prepararte, de momento que eres postulante, tener las mejores herramientas para defender a tu cliente, las mejores herramientas para impartir justicia, si te toca estar del lado de un órgano jurisdiccional, si te toca estar en áreas administrativas, las mejores herramientas para desempeñar tu cargo, ¿no? Sabemos hoy en día que tenemos herramientas en línea, herramientas en internet, pero siempre, creo yo, mi manera de pensar, que lo mejor es obtenerlas de un lugar que te dé las herramientas más confiables, seguras. Más directas. Sí, digo, no me podrás negar, en la área universitaria, a veces los muchachos ingresan a portales que son manipulables por cualquier persona y pueden poner una cantidad de cosas que no son ciertas, ¿no? O acceden a enciclopedias que cualquiera puede editar, ¿no? Exactamente, lo mejor es obtenerlo de un lugar confiable y qué mejor que la misma Suprema Corte, quien emite, se encarga de, bueno, resuelve controversias, obtener la información, la interpretación de una ley a un caso concreto a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales, qué mejor obtenerlo de quien lo emite, ¿no? Es una fuente más confiable, más directa. Entonces, maestro, la Casa de la Cultura Jurídica, ¿qué servicios ofrece en la perspectiva del cumplimiento de esta misión, no? ¿Qué servicios o cómo pueden aportar al desarrollo de un abogado postulante o de algún servidor público que se desempeña en el órgano judicial o de algún estudiante incluso, no? Ahorita mencionó las referencias, que si ustedes nos ayudan con las referencias a los estudiantes, eso es como una mina de oro, ¿no? Claro. Pero tal vez alguno no sepa que se prestan estos servicios. ¿Qué servicios podemos encontrar ahí? Ok, quisiera clasificarlos en dos categorías. El primero son servicios documentales. En la Casa de la Cultura Jurídica tenemos, en particular la mía, en la que yo estoy, en Monterrey, tenemos poco más de 43 mil títulos especializados en derecho. ¿Sí? ¿43 mil libros? 43 mil títulos especializados. Son un poquito más de, digo, hay títulos que se componen de varios volúmenes. Entonces, tenemos poco más de 43 mil títulos, ¿no? Todos especializados en derecho y en todas las ramas, desde un diccionario, una enciclopedia, a materias notarial, laboral, penal, de todas las materias. Yo creo que somos la biblioteca más completa en el Estado, jurídica, especializada. ¿Sí? Podrá haber alguna biblioteca que tenga un poco más de títulos, pero a lo mejor en diferentes áreas, ¿no? Pero nosotros especializados en derecho. ¿Exclusivamente jurídico? Yo considero que somos la más completa. ¿Ok? ¿Sí? Dentro del área de servicios documentales, pues, también tenemos el área de compilación de leyes. ¿Sí? Para el área de compilación de leyes, pues, requerimos de un área de hemeroteca jurídica. Nuestra hemeroteca jurídica se compone de diarios oficiales de la Federación, periódico oficial del Estado y el semanario judicial de la Federación. En el, como bien sabes, del periódico oficial y del diario oficial, pues, nosotros, Suprema Corte, extraemos todas las reformas, todos los nuevos ordenamientos, así que tenemos toda la legislación, toda la historia legislativa y parlamentaria, nosotros la tenemos completa. ¿Sí? Que si de pronto se me ocurre hacer un análisis comparativo o el seguimiento de la evolución de una legislación... Es correcto. ...me puedo remitir ahí y me van a decir desde la primera publicación hasta la última reforma. ¿Sí? Sí, así es. De hecho, te platico hace un año, dos años, un maestro por ahí encargó a sus alumnos de estudiar toda la historia de un delito en particular a cada uno de ellos. Entonces, se acudieron con nosotros y nos fuimos al código penal y, bueno, a ver, se reformó en tal fecha, y luego de aquí para atrás y así, hasta que encontramos toda la historia de cada tipo. ¡Wow! No, pues vaya recurso, vaya recurso, maestro. Y qué importante que sepamos que están a nuestra disposición. Al principio, antes de iniciar con el programa, comentamos que por el tema de la contingencia sanitaria, como es el común en todos los escenarios, están trabajando de manera virtual ahora. Así es, estamos trabajando a distancia. Si un alumno, por ejemplo, nosotros aquí en el contexto universitario, deseara acceder a este servicio documental que usted menciona, ¿cómo le hace? ¿Se puede presencialmente con medidas sanitarias o se puede hacer por otra vía? Bueno, ahorita, precisamente por medidas sanitarias, estamos trabajando 100% a distancia. En cuanto al personal de la Casa de la Cultura, nos dividimos, estamos en dos células, intercambiados por semanas, pero estamos atendiendo las consultas de manera virtual desde casa, cuando no nos toca estar presencial. Todo es mediante un correo electrónico, tú nos mandas un correo electrónico donde me dices, ¿sabes qué? De tal código, yo ocupo la actualización, incluso el proceso legislativo. Nosotros todo eso lo podemos obtener. Lo tenemos ya en un portal, el cual les podemos mostrar cómo obtenerlo, o bien, podemos ayudarlos a descargar el material. Qué bien. Sí. Bueno, no, pues, excelente ahí contar con este, con este acceso a este servicio. Además de los servicios documentales, ¿hiciste algún otro tipo de servicio? Sí, mira, también como parte de los servicios documentales tenemos lo que es el módulo de transparencia. Ok. A través del cual puedes acceder a todos estos servicios, ¿no? Tenemos la hemeroteca, la biblioteca, la solicitud de jurisprudencia, de tesis, de las resoluciones importantes de la Suprema Corte, de la legislación. Todo eso lo puedes obtener a través del medio, del módulo de acceso a la información, ¿sí? Porque tú le remites un correo al final, te podrá proporcionar toda esta información para la audiencia, para toda la gente que está presente. Un correo electrónico tan sencillo como eso solicitando la información precisa, ¿sí? Necesito este código, necesito esta ley, necesito jurisprudencia. Podemos ayudar a conseguirla, ¿sí? A hacer su búsqueda, ¿no? Incluso por ahí, como parte de área de servicios documentales, tenemos unas capacitaciones que se las ofrecemos a todo el mundo que esté interesado sobre el cómo buscar la información jurídica en internet. Principalmente nuestro portal, que es, parecerá que estoy presumiendo, pero podrá asegurarte que tenemos la información que, como todo abogado, necesitas en un solo portal y más actualizada que en cualquier otro lado. Ok. Digo, uno anda de pronto siendo víctima de marketing de servicios acá, de compilación de leyes, y mira, acá lo tenemos ya fiable, directo. Sí, de una manera accesible. Preciso y, digo, es una herramienta que los abogados de hace 20, 30 años lo hubieran adorado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuánto tiempo no te buscabas, te tardabas en buscar y a veces ni encontrabas tesis o jurisprudencias para argumentar tu caso, ¿no? Para respaldar tu teoría. Claro. Y no la encontrabas, ¿no? Sabemos los libros del semanario, son libros de aproximadamente, 700 páginas, salen tres por mes, del 17 hacia acá, que es lo aplicable, ¿sí? Entonces, ahora todo lo tenemos digital y damos cursos para que no cometas los errores que todos cometemos. A veces cuando buscamos en Internet de Información, ¿qué haces? Buscas en Internet de Información y le aplicas a la Primera Liga, ¿no? Bueno, no, nosotros enseñamos cómo hasta los buscadores, cómo utilizarlos. Ok, o sea, además de proponer y de organizar y estandarizar la información, capacitan para la utilización de los motores de búsqueda. Sí, claro, porque ya que nuestros buscadores de jurisprudencia están basados en estos motores de búsqueda de las páginas que ya conocemos todos, ¿no? Ok. Claves, tips sencillos. No les voy a decir para que me hablen y nos pidan un curso. Claro que sí, mayores informes, déjenlos ahí en los comentarios y les mandamos la información. Maestro, hay una cosa que no sé si usted como profesor o en su ejercicio le haya tocado, pero a veces las personas no podemos como identificar naturalmente el significado de la palabra jurisprudencia. Incluso se nos confunde con jurisdicción o con, decimos, él es licenciado en jurisprudencia, ¿no? Como que lo relacionamos con el derecho, pero de pronto no tenemos muy en claro qué es, ¿no? A mí me toca dar siempre aquí en la universidad la materia introductoria al derecho y pues uno lee, compara, explica conceptos y noto que es particularmente difícil comprender de pronto qué es la jurisprudencia. Vamos a hacer una pequeña cápsula aquí de docencia jurídica y me gustaría que nos explique a la audiencia y al público en general cómo pueden comprender la jurisprudencia, porque ya dijimos que es importante, que se va actualizando, que puede cambiar de pronto formas de gestionar asuntos legales, pero a ver, vamos a explicarlo. Claro que sí. Bueno, bien sabemos que el derecho se actualiza día con día. La ley está en un constante movimiento y por ahí dicen que el día que dejas de estudiar eres menos abogado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque día con día salen reformas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas nuevas legislaciones, esa actualización, se está moviendo porque hay un nuevo contexto social. Claro. Sí, y se presentan nuevas situaciones. Cada vez se están presentando situaciones diferentes. Entonces, aplicamos una ley a un caso en particular, ¿no? Entonces, este tipo de asuntos llegan a través de los medios de control, a través del juicio de amparo, llegan al poder judicial y la superior al poder judicial lo que hace es interpretar el caso concreto, ¿no? La aplicación de una norma, un caso en particular. Porque la misma norma se puede aplicar, pero puede haber variantes en cada asunto, ¿no? Entonces, el poder judicial resuelve y en cada asunto interpreta. ¿Qué hace? Sacamos un extracto de la interpretación que se llevó en ese asunto y se plasma en una tesis, ¿sí? Sabemos que hay diferentes tipos de jurisprudencia, por reiteración, por unificación de criterios, ¿sí? Por reiteración, se presentan los cinco casos en el mismo sentido, hablando del mismo tema, y se genera una jurisprudencia, ¿sí? Es la interpretación del caso a la luz de la Constitución. Y cuando tenemos por unificación de criterios o por contradicción de tesis, es cuando se presenta, se interpreta la norma en un caso concreto, pero los resultados son contradictorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se le pide al Poder Judicial que revise esa contradicción de criterios y de los dos se emite un criterio que es el que va a prevalecer? Ok. Sí. ¿Cuál tiene más peso? Hablando de que tenemos Suprema Corte, salas, tribunales colegiados, plenos de circuito, bueno, pues siempre en la jerarquía, pues al enfrentarse, pues va a pesar el que tiene más peso jerárquicamente, ¿no? Claro. Pero en sí es la interpretación de la norma en un caso concreto, eso es lo que podremos entender que es nuestra tesis, nuestra jurisprudencia. La jurisprudencia. Ok, pues ahí está. La interpretación, el entendido de que de pronto, y también en el tema del equilibrio de poderes, el órgano legislativo no es el que aplica la ley y de pronto en los diversos escenarios de cada función de cada uno de los poderes puede haber percepciones o puede haber interpretaciones diferentes, ¿no? Y es aquí cuando este tema de la jurisprudencia nos ayuda a estandarizarlo y a buscar maneras de darle coherencia o darle congruencia a la norma, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, ya sabemos qué es jurisprudencia, vamos a irnos a un pequeño corte, y ya regresamos aquí hablando de cultura jurídica en T&T. Bienvenidos de regreso, estamos hablando sobre cultura jurídica con el maestro Vicente Flores, el encargado de vinculación de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, no aquí en Montemorelo, sino en Monterrey. Estamos así como que en la misma región. Licenciado, estábamos hablando de la importancia de la difusión, de la difusión de los criterios de la Suprema Corte, que técnicamente se llaman jurisprudencia, y de lo importante que es difundir y aportar a la cultura jurídica en general, tanto para estudiantes y profesionales del derecho como para la población en general, ¿no? Justamente yo venía conversando con unas personas de algunos trámites administrativos que nos tocó gestionar hoy, y la gente está como muy acostumbrada, no sé si decir muy acostumbrada o muy desacostumbrada, a tener contacto directo con la ley, ¿no? O con las instituciones incluso. Están acostumbradas a, no que el abogado lo resuelva o que el gestor lo resuelva, pero al final de cuentas son asuntos o situaciones en los que los derechos personales están involucrados. y delegarlos o confiarlos a una persona de pronto podría convertirse en algún riesgo, ¿no? Es ahí la importancia de conocer nuestras situaciones, conocer nuestro campo de aplicación de las normas de las que somos objeto, y pues eso está dentro de las funciones a las que sirve la Casa de la Cultura, ¿no? Por ahí estamos viendo que ustedes tradicionalmente realizan recorridos en donde enseñan las instalaciones, ya hemos tenido el privilegio de ir por allá, de hecho participamos en esta actividad de la Escuela de la Justicia, que, bueno, a mí me encanta muchísimo porque creo que es una experiencia súper padre para los muchachos, ¿por qué no nos cuenta de eso, no? ¿Cómo son los recorridos? ¿De qué se tratan estas actividades? Y, pues, el efecto que han tenido, ¿no? El efecto que tienen sobre quienes participan o cómo acceder a ellos. Claro, sí, mira, parte de las actividades de vinculación con la sociedad es acercarnos a la sociedad, ¿no? Nosotros realizamos visitas guiadas en nuestro inmueble, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, pero también salimos a los campos, a las universidades, a las primarias, a las secundarias, preparatorias, a grupos, centros de donde hay asociaciones civiles que sean de grupos vulnerables. Acudimos a darles pláticas sobre el quehacer de la Suprema Corte y que es el protector de tus derechos humanos. Hablarles de, pues, que conozcan sus derechos. Claro. ¿Cuál es la mejor manera de que vivamos en nuestro derecho? Pues que todos lo conozcan, ¿no? Que todos conozcan sus derechos y sepan qué es lo que pueden pelear. Y para esto, pues, hacemos este tipo de actividades. Como bien comentas, nos visitaron en alguna ocasión por ahí con los estudiantes del campus, de la universidad, y les mostramos todas estas herramientas que platicaba hace un momento, ¿no? Les mostramos, los pasamos directamente a donde tenemos resguardados los libros, a donde tenemos nuestro archivo histórico, nuestro archivo medio, porque también, digo, como parte de la historia de la Casa de la Cultura, nosotros, nuestra primer función, antes de ser Casa de la Cultura, éramos centros de documentación. Nosotros guardábamos, resguardábamos todos los expedientes de los tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito. Ok. Entonces, bueno, me voy a regresar un poquito en la historia, ¿no? Eso fue como el origen. Fue como el origen. Por ahí del 97, crearon los centros de documentación, y el 98, ¿sabes qué? Vuelta a la página, Casas de la Cultura. O sea, no nada más hay una, entonces hay varios, ¿están en todo el país? No, en cada estado hay una Casa de la Cultura, al menos. Ah, ok. Sí. Entonces, les mostramos a los muchachos, pasamos a que vean la biblioteca, que vean los libros, ¿no? Te comentaba hace un momento en el corte de que realizar una visita virtual, ¿no? Que conozcan, pero es bien importante que los muchachos vayan directamente a la Casa de la Cultura, conozcan los expedientes, ahora sí que, como decimos, que los huelan, que lo puedan palpar, decir, esto es un juicio, esto es a lo que me voy a enfrentar, esto es a lo que voy a ver, ¿no? Les mostramos todas las herramientas en estas visitas guiadas, en estos recorridos, les damos una plática acerca de los derechos humanos, plática acerca del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de su funcionamiento, de integración, y les mostramos todo lo que nosotros tenemos a su alcance. ¿No? Estos servicios o el acceso a esta información, maestro, ¿tiene algún costo o se ofrece de manera gratuita? Porque a lo mejor algunos dirán, no, es que eso suena muy costoso, ¿no? No voy a poder comprar la membresía para tomar el curso o cualquier otro recurso. Qué bueno que lo mencionas. Todos los servicios en Casa de la Cultura Jurídica son gratuitos. Todos, todos, salvo que llegas... Estamos hablando de acceso a la mejor colección de documentos jurídicos de manera gratuita. De manera gratuita, sí. Y te enseñan a buscarlo y te enseñan a seleccionarlo y te lo proporcionan. Sí, normalmente lo que nosotros hacemos es, les damos el recorrido, les platicamos del curso teórico práctico de búsqueda de información jurídica en internet. Ok. ¿Para qué? Para que, bueno, tú sabes que a los muchachos hay que hacerlos ir para que se emocionen, para que vayan a tomar el curso. Y cuando toman el curso, digo, siempre les comento de que antes te tardabas cinco horas en buscar tu información para tu trabajo final del mes, ahora te vas a tardar cinco minutos con los cursos que nosotros damos, ¿no? Entonces, es muy valioso, es una herramienta no solo para los abogados o para los personal que trabajan en los juzgados, es una herramienta, la Casa de la Cultura es una herramienta valiosísima para todos los investigadores, para todos los estudiosos, por todo el material que nosotros tenemos y todo lo que les podemos aportar para su ejercicio. Vale. No, pues seguramente algún compañero docente de Derecho o los mismos estudiantes van a tomar cartas en el asunto y nos vamos a empezar a generar acceso a estas herramientas. Se menciona por ahí dentro de sus actividades también, licenciado, actividades lúdicas. ¿Cuáles son este tipo de actividades? También como parte de las actividades de vinculación, participamos principalmente con los niños de primaria, secundaria, preparatoria, algunas actividades para motivarlos en el conocimiento de los derechos humanos, ¿no? Por ahí tenemos juegos de memoramas, juegos de lotería, de serpientes y escaleras adaptados a los derechos humanos, ¿no? Me ha tocado participar, acudir a primarias y hacemos equipos con los niños, después de darles la plática, claro, de los derechos humanos, pues hacemos como aquel juego del maratón, es una mezcla entre serpientes, escaleras y maratón, les hacemos preguntas de derechos humanos y les damos un presente al final de Suprema Corte para que no se les olvide sus derechos humanos y no se les olvide quién es el principal guardián o protector de los derechos humanos. Ok, excelente. Entonces están dejando semillitas desde las generaciones que vienen. Maestro, usted comentó lo importante o lo relevante que es el tema de los derechos humanos en un Estado de Derecho. ¿Cómo podríamos explicar un poquito más concreto este concepto de Estado de Derecho? ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Y qué rol tiene el ciudadano en este? ¿Y cómo podríamos aportar al desarrollo del Estado de Derecho? Mira, para Estado de Derecho, yo creo que la misma palabra lo dice, ¿no? Que se respete el derecho. Ok. Sí, tenemos, si te das cuenta de las últimas resoluciones de la Suprema Corte, que han marcado mucha trascendencia en la vida que se han difundido, por ahí tenemos un asunto de las empleadas domésticas, o los empleados domésticos, nos referimos a las mujeres porque son en mayor cantidad las mujeres las que prestan este servicio, ¿no? Tradicionalmente eso se ha visto, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Pero todos los empleados domésticos es una situación en la que no se les daba acceso al seguro social. Ok. Sí. No se les daba acceso al seguro social, no tenían prestaciones, no tenían acceso a una jubilación. Y tú sabes lo que significa no tener acceso a una jubilación, ¿no? Que cuando llegues a una edad adulta, no poder tener una prestación, que tengas que seguir trabajando a veces, pues, nuestras condiciones puede ser que no sean las óptimas para seguir trabajando y no tener el acceso a una pensión, pues, es bastante importante, ¿no? Claro. Y tenemos resoluciones como lo vimos en el Código Civil, hace no mucho sobre el matrimonio homoparental, ¿no? Derivado de una acción de inconstitucionalidad en el Estado de Nuevo León, cambió el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer a la unión de dos personas, ¿no? Entonces, toda esta situación, todas estas resoluciones de la Suprema Corte están ayudando, están contribuyendo a esta situación, ¿no? Que se prevalezca el Estado de Derecho, que se respete lo establecido en nuestro derecho positivo, en nuestras normas, que se respete, que se cumpla, sobre todo, porque muchas veces, pues, sí, ahí está, pero se convierte en papel mojado, ¿no? Sí, o letra muerta. Letra muerta, no sirve para nada. Entonces, viene la Suprema Corte, dice, en esta situación, pues, hay que atender esta resolución y que se cumplan, que se respeten los derechos humanos. Ok. Entonces, percibimos el Estado de Derecho como un contexto en el que existe un orden normativo que, número uno, vela por el bienestar de la población al proteger y garantizar los derechos humanos y que también es, hasta cierto punto, legitimado por la población que está sujeta a este orden y lo cumple, ¿no? Porque es como un equilibrio. Bueno, está muy buena esta definición y creo que, pues, también nosotros desde la iniciativa privada, incluso, o como civiles, podemos, por las vías establecidas y preferentemente de manera pacífica, manifestar lo que nos interesa que se proteja, ¿no? Claro. Lo que nos interesa que el Estado nos conceda, nos cuide, nos garantice o nos devuelva incluso, ¿no? Es muy interesante el asunto. Le voy a compartir algunos saludos, maestro. Tenemos por ahí a Virginia Pozos, que dice saludos cordiales a todos. Saludos cordiales para usted, Virginia, también. Giovanni Alexander, saludos al nutriólogo. Bueno, Fanny S. V. Otapia, dice excelente información. Gracias. Gracias a ti, Fanny. Y si nos interesa esta información, el correo electrónico o los cursos para saber buscar, por favor. Ahí se los vamos a dejar, ¿no? El licenciado lo va a comentar al final, pero ahí en el comentario le podemos compartir la información al final de esta transmisión también. Y para eso vamos ahora, maestro. Por favor, además de estos recursos de búsqueda, de estas bases de datos, del archivo físico con el que ustedes cuentan, si yo como profesional del derecho quiero tener una educación continua, ¿no? Que vaya más allá de cómo saber buscar una jurisprudencia, o a lo mejor ya sé y ya cuento con las herramientas de las bases de datos, ¿en qué me puede ayudar la Casa de la Cultura Jurídica para mi desarrollo profesional? Ok. Como parte de las primeras actividades, o lo primero que se dotó a las Casas de la Cultura fue con la realización de eventos jurídicos o eventos académicos, ¿no? Ok, como tipo congresos. Diplomados, talleres, seminarios, conferencias, presentación de libros, mesas de análisis, ¿sí? Se dotó a las Casas de la Cultura con eso. Primero tenemos un sistema de videoconferencia, desde el cual ahora ya se hace de cualquier casa, pero principalmente era directamente desde la Suprema Corte. O sea, había un evento, un seminario a través del sistema, lo recibíamos en todas las Casas y lo poníamos a disposición del público, a disposición de la comunidad. Ok. Fuimos avanzando y empezamos a realizar eventos presenciales donde nos han visitado los mismos ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, algunos académicos destacados, algunos jurísticos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ok. Entonces, toda esta información, todas estas actividades, nosotros las ponemos al alcance de la comunidad en general, ¿sí? Donde tú puedes acceder a estos cursos, conferencias, seminarios, sin ningún costo, ¿sí? Imagínate con decirte que, bueno, ahorita por lo de la pandemia paramos, fue un poquito más complicado, pero primer semestre tenemos el Diplomado de Derechos Humanos, segundo semestre Diplomado de Juicio de Amparo. Y son diplomados con validez currícula, o sea, validez oficial, ¿no? Se otorga una constancia por parte de la Suprema Corte. A lo que voy es esto, es, imagínate un Diplomado de Derechos Humanos, Diplomado de Juicio de Amparo, impartido por los principales operadores en poder judicial, que son los magistrados y jueces, los que dictan las resoluciones principalmente en los Derechos Humanos, y el Diplomado de Juicio de Amparo, igual, impartido por los principales operadores, son jueces y magistrados, ¿no? Que te dan los, los, sus consejos, te dan teoría, te dan lo más importante de juicio de amparo. Entonces, te imaginas la, la, la calidad y el nivel con el que se imparten los cursos en la Casa de la Cultura Jurídica, son cursos que, que no tienen valor, la verdad, ¿sí? O sea, no es cuantificable. Ok. Y qué relevante es el hecho de que te prepare ante quién vas a operarlo, ¿no? O ante quién vas a practicarlo. Claro, claro. Sí, y tenemos, por ejemplo, hay un, le llevamos jornadas de Derechos Humanos, en el que mes a mes se aborda un tema en particular sobre los grupos vulnerables. Llámese niños, mujeres, migrantes, personas con discapacidad, adultos mayores, sí, eh, que de género, ¿sí? Entonces, cada mes abordamos un tema, invitamos especialistas, a representantes de ONGs, a jueces, académicos, y se debate este tema en particular a la luz de algunas resoluciones que se han tomado de esos temas en particular. Ok, qué bien. No, pues, me suena que estas actividades, eh, involucrando académicos, involucrando profesionales e incluso involucrando estudiantes, que de pronto son formados en el contexto de la integralidad del ser humano, ¿no? No nada más en el aspecto técnico profesional, sino que seas un profesional que busca hacer un cambio, que busca proteger, por ejemplo, a los grupos vulnerables, pues pueden ser semilleros de futuras iniciativas, ¿no? Que al final terminen impactando positivamente a nuestra sociedad a través de las, de las leyes. Eh, maestro, antes de irnos al siguiente corte, eh, me pregunto si algún, por ejemplo, si alguna directora de una primaria nos estuviera viendo, ¿no? Y de pronto, aunque sea en el contexto de la pandemia de manera remota, quisiera invitarles a que realicen alguna actividad. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Con la vinculación con instituciones? Claro, estamos realizando actividades a distancia, de manera virtual, con, con, con todo el mundo que nos lo solicite, ¿no? Nosotros andamos tocando puertas, andamos, este, invitándolos a participar en alguna de las actividades, pero qué mejor que, que los interesados lleguen a nosotros y nos digan, oye, yo quiero, yo quiero que nos des una plática de Hechos Humanos con los niños de, de, bueno, me tocó participar en una preparatoria, me juntaron en un auditorio, estábamos con cerca de 400 muchachos, les dimos la plática de Hechos Humanos, y la verdad es que después de que les das la plática, todos se quedan muy asombrados, muy contentos de haber conocido sus derechos humanos. Porque ayuda a sensibilizar a la, a la población, a los muchachos, a los niños, sobre lo que son los derechos humanos y lo que implica su respeto, ¿no? Porque siempre hablamos de violación de derechos humanos por, en cuasi de amparo, por alguna, algún acto de gobierno, pero también los particulares pueden incurrir en una violación de derechos humanos. Ok. ¿Verdad? Y digo, ¿cómo lo vamos a proteger si ni siquiera sabemos que lo tenemos? Exactamente, ¿cómo lo exiges si ni siquiera sabes que se puede? Ok. Ni siquiera los conoces. No, pues excelente. Invito a que las personas que están ahí relacionadas con, con el ámbito educativo en cualquiera de los niveles, pues que hagan uso de esta, de esta oferta de vinculación de las casas de la cultura jurídica. Y que vamos a irnos a otro corte, pero antes de irnos para allá, también te quiero invitar a que si tienes interés o conoces a algún interesado en formarse como abogado, le dé un vistazo a la oferta educativa de la Universidad de Montemorelos, porque aquí tenemos un programa especial para formarte como profesionista en el derecho de manera integral. Así que date una vuelta por ahí, nos puedes dejar comentarios y puedes seguirnos en la página de Facebook Escuela de Derecho UM o a través de la página oficial de la Universidad de Montemorelos. Ya regresamos. Pues bienvenidos de regreso a este, nuestro último bloque ya. Se nos está pasando el tiempo muy rápido y es que la plática está buena porque estamos hablando de cultura jurídica, de la importancia que es difundir y educar a nuestra sociedad, incluso desde las mentes de los pequeños, en los niveles escolares que de pronto son en donde se puede presentar el acceso y pues todos los servicios y los recursos con los que cuenta y puede aportar la Casa de la Cultura Jurídica. Licenciado, por aquí nos preguntan si podemos profundizar un poco en la estructura de la Suprema Corte, porque me dicen, ahorita mencionó que las salas, que los tribunales fulanos y aquellos, ¿cómo podríamos entender así de manera general una estructura del Poder Judicial, sobre todo en temas tan relevantes como es los derechos humanos? ¿Cómo se estructura en general el Poder Judicial? Ok. La Suprema Corte está integrada por 11 ministros, de los cuales uno de ellos es el presidente. Nuestro presidente actual es el ministro Arturo Saldívar, que está en su encargo del 2019 y estará hasta el 22 como presidente. También es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, quien se encarga de la administración, vigilancia y disciplina, de los tribunales colegiados, unitarios y juzgados de distrito. Esto a raíz de la reforma a la Constitución, en el 94, en el 95, donde antes la Suprema Corte estaba integrada por cuatro salas y una auxiliar. O sea que teníamos 20 ministros, el presidente y cinco auxiliares. Esta reforma vino a modificar de gran manera el Poder Judicial. Nos quedamos solo con dos salas, 11 ministros y el presidente. Y se crea el Consejo de la Judicatura. Este como que me suena en algunos comerciales por ahí también de difusión de cultura. Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí. ¿Qué hace o qué función tiene? Usted mencionó supervisar. ¿En realidad supervisa a los que ministran la justicia en los tribunales? Sí, sí, sí. Tienen un sistema de... Bueno, como lo dicen, no es vigilancia. Estar vigilando que se cumpla con las actividades propias de cada órgano jurisdiccional, ¿no? Que se estén cumpliendo los términos, los plazos, que se lleve a cabalidad su función principalmente. Correcto. Tiene órganos auxiliares como Capacitación, que es el Instituto de la Judicatura Federal, que brinda capacitación a todos los servidores públicos que están en carrera judicial, que desean ir avanzando en sus encargos, ¿no? Ok, excelente. Y el tema de las salas, ¿cómo funciona? O sea, ¿por qué son dos, antes eran cuatro? ¿Qué sucede en esas salas o cómo se organiza? A raíz de esta reforma que te comento en el 94, que comenzó en el 95, se le confirió ciertas facultades que tenía la Suprema Corte, se les confirió a los tribunales colegiados. Se dice que a partir de esta reforma, los tribunales colegiados se convirtieron en pequeñas supremas cortas, ¿no? Por eso es que se redujo la cantidad de ministros y la cantidad de salas. Tenemos una sala, primera sala, que ve asuntos civiles y penales, y la segunda sala ve asuntos administrativos y el trabajo. Cada sala está integrada por cinco de los ministros. Como bien sabes, pues nos falta uno, que es el presidente, es presidente de la Corte y es presidente del Consejo, no va a integrar ninguna sala. Así es en sí como funcionan las salas, ¿no? Por materias están divididos. Entonces digamos que se especializan para llevar los asuntos por materia. Están especializados, así es. Ok, excelente. Me dicen por aquí, ¿podrían ponernos un ejemplo de un derecho humano y cómo se puede proteger a través del amparo, que lo han mencionado tanto? Ok. No sé, ¿algún caso que se le venga aquí a la mesa, maestro, que podamos compartir? Es decir, los casos más recurrentes en el juicio de amparo son uno de los tesoros más preciados que tenemos, ¿no? Que es nuestra libertad. Ok, sí. La libertad. Por eso a veces dicen que el derecho y la medicina son las ciencias eternas, porque pues es la vida y la libertad. Vienes de los más importantes, ¿no? Sí, el más importante de nuestra libertad. Entonces, uno de los amparos, por ejemplo, de los más comunes y que en gran mayoría se van sobreseguidos, o sea, se desechan, por improcedentes. Entonces, me ha tocado muchas veces ver que el supuesto afectado, que piensa que sus derechos se puede ver afectado, acude a un abogado porque alguien le dijo que llegaron a buscarlos unos agentes policíacos, ¿no? Unos agentes ministeriales o policía municipal que llegaron a buscarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se asustan y van con un abogado y quieren tramitar un amparo. ¿Para qué? Para no ser privado de su libertad. Es uno de los más comunes, ¿no? Muchas veces resulta de que no se acordaba que tenía un amigo que andaba en un cuerpo policíaco trabajando y pasó y saludó. Y era para saludar. Y era para saludar, ¿no? Algunos otros amparos, pues, es cuando hay clausuras en algún establecimiento comercial, no sé, vamos a llamarle una tiendita, ¿no? Y llegan tal vez de municipio a clausurarte porque no cumpliste con algún trámite, algún permiso, salubridad, cosas así. Es con la que te vas a... Principalmente son de los más recurrentes, ¿no? Más recurrentes. Ok. Ahora, licenciado, suena esto que usted nos comparte a que uno se puede como que escudar o defender a través del amparo de un acto de autoridad. Claro. ¿Pero qué pasa cuando no es la autoridad la que está vulnerando algún derecho fundamental? ¿Se contempla eso? Claro. ¿O puede suceder? ¿O nomás aplica para la autoridad? ¿O qué pasa cuando tal vez no es una autoridad, pero está afectando mis derechos humanos? Sí, también en particular puedes incurrir en una violación de derecho humano. Hace algunos años atrás tocó conocer, ver un asunto de un colegio, un colegio a nivel primaria secundaria que estaba negándole el acceso a un niño porque se dieron cuenta de que sus padres eran un matrimonio homoparental. Entonces, estaban discriminándolo por sus padres. Este asunto llegó a poder judicial, llegó a instancias judiciales y se le otorgó la protección de la Constitución, que se le cumplieran sus derechos. Claro. Porque en este caso un particular que es una institución educativa privada estaba violentando los derechos humanos del menor, discriminándolo. Ok. No, pues es que tenemos que estar entonces atentos a toda la esfera que pueda involucrar una situación concreta, ¿no? Y sobre todo las decisiones y los asuntos o los actos, pues enmarcarlos en la protección y en la procuración de estos derechos humanos, ¿no? No va a afectar por una cosa a otros o sobre todo, por ejemplo, al tema de los menores, que se ha dado mucho el asunto del principio de interés superior. Interés superior del menor. Del menor. Siempre vigilar estas partes que de pronto uno por ponerse técnico en un aspecto puede tener incidencia y afectar otros temas, ¿no? Bueno, bien, nos piden por acá que hablemos acerca de profundizar en el tema del amparo. Bueno, ya lo hicimos. Las acciones de inconstitucional o las controversias. ¿A qué se refieren estos aspectos? Las controversias sirven para dirimir los conflictos que pudiera haber entre los distintos órganos de gobierno por invasión de esfera de competencia. Ok. Sabemos que en la Constitución se establece los poderes, los niveles y a cada uno se le confieren sus facultades, sus atribuciones. ¿Qué pasaría si el día de mañana, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El gobernador de cierto estado emite un reglamento para los municipios, siendo que esa facultad de reglamentar esa situación en particular le está conferida al municipio. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el día del municipio, oye, eso me corresponde a mí? ¿Sí? Vas ante Suprema Corte, pues a veces una controversia constitucional le dice, ¿sabes qué? El señor gobernador está invadiendo la esfera de competencia, mi esfera de competencia. Entonces, de lograrse una votación de ocho, se estima procedente y se le dice que deje de hacer lo que está haciendo. Correcto. Y es que uno naturalmente podría pensar, no, pues es que es el gobernador y este es el alcalde o es un ayuntamiento o es un municipio, como que de manera jerárquica administrativa, dicen, no, pues que el gobernador manda. Pero entonces cada uno tiene su ámbito de competencia, su ámbito de aplicación, ¿no? Sí, así es. A veces cuando platicamos con los muchachos, un ejemplo muy sencillo es cuando vemos las películas donde van los policías persiguiendo a los delincuentes, ¿no? Y llegan a esa línea imaginaria donde dice, aquí termina el estado de, que tú quieras, ¿no? Y hasta ahí llega el policía. Y hasta ahí llega el policía, ¿no? ¿Qué pasaría si cruces el línea imaginaria? Pues estaría invadiando la esfera de competencia de allá. Que hay convenios de colaboración, me parece una película. Sí. No, pues qué interesante estar enterados de esto y de, pues que incluso en el, en la operación del mismo estado, como la parte orgánica, existen sus reglas y existe, pues este control de las esferas o del poder, del ejercicio del poder. Licenciada, nos pregunta uno de nuestros alumnos que cuál es la relevancia de el contenido que estamos hablando con la argumentación o la argumentación jurídica como una cualidad que se espera de los abogados contemporáneos, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve estar al tanto de las jurisprudencias o tener estos recursos de cultura jurídica para argumentar? Mira, muchas veces, y me toca verlo con los abogados, escucharlo en los recesos de los eventos académicos que tenemos, de los eventos jurídicos. Ya los abogados ya no hablamos de qué dijo la ley, cómo salió la reforma, es espérate que a ver qué dice la Suprema Corte, a ver cómo lo interpreta la Suprema Corte, ¿no? El estudio de todos estos casos, de todas estas sentencias, de todas estas jurisprudencias, te sirven para prepararte y poder argumentar mejor. ¿Qué es argumentar? Pues es prepararte, es el manejo del lenguaje para convencer, en este caso, a un juez o convencer a quien te toque convencer, ¿no? Simplemente es de tu cliente, lo tienes que convencer y para convencerlo necesitas los mejores argumentos. ¿De dónde te vas a depositar? Pues del estudio de los casos particulares, del estudio de la jurisprudencia, ¿no? Y es bien sabido, ¿no? Nos toca verlo a diario, todos los abogados acuden a consulta con nosotros. Necesito tesis y jurisprudencias que hablen de este tema y se van desde lo general hasta lo particular. Y empiezas a hacerles la búsqueda. ¿Por qué? Porque ellos con eso van a argumentar y van a respaldar su caso, ¿no? Van a darle fortaleza a su planteamiento. Y lo más importante, pues, que esas sean jurisprudencias, mejor, más que tesis, ¿no? Tiene peso. Si la jurisprudencia es vinculatoria, la tesis es orientadora. Ok. Entonces, no, pues qué interesante porque entonces ya no basta con el conocimiento objetivo de la ley, sino aquí irnos más allá y supongo que los legisladores al momento de interpretarla pues se tienen que remitir a así como ponerse los lentes de los derechos humanos o indagar en lo que quiso decir el legislador, que quiso proteger el espíritu de la ley, ¿no? Decimos acá en la academia. ¿Qué es lo que se trata de proteger o qué es lo que trata de procurar el legislador? Y qué importante. Entonces, ¿podríamos decir que la argumentación debe formar parte de un buen plan educativo de un abogado en formación? Así es. Así es. Tiene que formar parte, ¿no? Nosotros dentro de los cursos que tenemos en la Casa de la Cultura tenemos un seminario de argumentación que se lleva año con año y año con año está lleno, ¿sí? Porque hoy en día nos toca escuchar algunos conocidos que están del área del juzgado y dicen, es que llegan abogados y me traen una demanda de 200 hojas. Dicen, ¿tú sabes cuándo la voy a leer? El contrario, que le lleves una demanda bien estructurada, concreta, concisa, ¿sí? Que no tiene que ser de 200 hojas. Bien argumentada, en dos, tres hojas redactas tu demanda y es suficiente. La van a leer, la van a comprender, ¿sí? Entonces, el argumentar es elemental. No lo podemos dejar de lado, ¿no? Es algo que lo tienes que llevar día con día. Tú sabes que en la redacción, en la argumentación, una coma, un punto le cambia el sentido, un acento, una palabra y dice otra cosa completamente. Aunque a veces nos tachen de perfeccionistas o de... Sí, 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 pero... Pero es que es así, una coma, un acento te pueden cambiar el sentido de la oración. Y lo hemos visto, le comparto, maestro, acá en la Academia en Derecho, la importancia de, por ejemplo, los principios de la redacción moderna, que son la claridad y la concreción, ¿no? A lo mejor antes se validaba o se contemplaba mucho el volumen, ¿no? Si es una sentencia grande, si es una demanda larga, es porque está bien hecha. Pero ahora empezamos a evaluar y a considerar las cosas más por su funcionalidad que en realidad por la cantidad. Más vale cantidad, perdón, cualidad que cantidad, ¿no? La calidad, entonces. Bien, pues siempre me gusta en los últimos minutos del programa, maestro, pedirle que nos comparta algunos consejos para nuestros estudiantes en formación. Desde su trinchera, en esta posición que usted desempeña laboralmente como parte de la Casa de la Cultura Jurídica, ¿qué consejos le podríamos dar a un estudiante de Derecho que de pronto se topa con este nuevo mundo del Derecho? Que yo creo que el Derecho no sabe si te gusta o no hasta que lo empiezas a estudiar, ¿no? Y tal vez vienes con una preconcepción del Derecho y ya estudiando y ya practicando un poco, le ves otras aristas. Pero, ¿cuáles serían sus consejos de manera profesional y personal incluso para un estudiante futuro abogado o abogado en formación? El más importante es acercarse a la Casa de la Cultura Jurídica. Ok, vale. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que como abogado todos los días tienes que seguir estudiando y capacitarte y tener las mejores herramientas. Que por ahí está nuestro decálogo de por sí, ¿no? Mantenerse estudiando. Sí, mantenerse estudiando. Todos los días sale algo nuevo, todos los días. Hay que leer la jurisprudencia. Yo con mis alumnos, cuando me toca impartir clase, siempre les pregunto de las notas relevantes en prensa sobre temas jurídicos. Estar informados. Sí, estar informados. Siempre estar informados. Tener a la mano un diccionario. Hoy tenemos la ventaja de que lo puedes tener en tu equipo dispositivo electrónico, ¿no? Pero estar informado de algún concepto que no lo dominas, inmediatamente ir a investigar. Siempre a documentar, ¿no? Siempre a investigar lo que estás leyendo, lo que te está diciendo el maestro. Como alumnos, pues, nunca quedarse callado. Sí, si tienes dudas, preguntar y preguntar y hasta que te quede bien claro. Ok. Sí. También consejo, pues, acercarse a los órganos jurisdiccionales. Es increíble que me toca ver muchachos de, ya por graduarse, incluso ya graduados, que ni siquiera saben dónde se encuentran los órganos jurisdiccionales. Que esa vinculación con la práctica. Esa vinculación con la práctica, el codearse con los abogados en los pasillos, escuchar. Yo sé que a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Pues, a veces puede ser alguna situación económica, pero hay que rimarnos con quien nos pueda cobijar un poquito en ese aspecto. Claro. Hacer prácticas, prepararnos mejor. O sea, eso nos va a llevar a un mejor desempeño. Y enamorarnos del derecho, ¿no? Y al final de cuentas, si no estás enamorado del derecho, pues va a ser difícil que logres ser un abogado exitoso, ¿no? Claro. No, pues, con estos consejos nos quedamos. Agradezco mucho al maestro Vicente por esta charla tan amena, por esta aportación que viene a hacer aquí a nuestro programa. Y esperamos seguir colaborando. Tenemos por ahí algunos planes. Le contaba que siempre nos gusta llevar a nuestros estudiantes de primer ingreso. Y pues, ahora por la situación no se ha podido, pero buscaremos y encontraremos las maneras, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por su aportación, maestro. Siempre será bienvenido por acá. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y también agradezco a ustedes por sintonizarnos. Vamos a dejar la información sobre la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey ahí en los comentarios, incluso si tienen alguna página o red social. Sí, por ahí nos pueden enviar un correo electrónico a ccjmontdifusión, ccjmontdifusión, arroba scjn, las siglas de la Suprema Corte, punto gop, punto mx. Vale, ahí está el correo. Si no lo alcanzaron a escuchar todo, nomás regresen al video tantito. Tenemos una pajita ahí de Facebook donde nos pueden dar y regalarnos un like cada vez que tenemos un evento, cada vez que por ahí les recomendamos un libro que les podemos otorgar de manera digital, completamente gratuita. Ahí en Facebook, búsquenos como ccjmonterrey, ahí nos encuentran, sale de portada un vitral del Cerro La Silla muy bonito que tenemos ahí en la casa. No sé si lo recuerdes. Por cierto, que muy recomendable darse una vuelta por las instalaciones. Está muy bonito en cuanto a la arquitectura y sobre todo en el contenido, lo que ofrecen y lo que tienen. En cuanto a la contingencia nos dé permisos, estaría muy padre que estén una vuelta por ahí. Esperemos que sea pronto. Vale, pues les agradezco mucho. Gracias por sintonizarnos y recuerden que nos encontraremos todos los jueves a las 5 aquí en T&Talk.